¿Es mío? Sí, claro, por supuesto ¿Y en la ocho y en la nueve? Es mío ¡Es mío! De hecho, lo dices tantas veces que hasta lo has cantado El buzón es mío También lo es la señal El globo azul El mes de junio son de mi propiedad Las chuches sí son mías Los pájaros son míos Las calles que ves Y tus dos pies ya son de mi propiedad Me pertenece a mí Todo lo que yo vi Todo aquí y allí Mal no seo, pues no poseo Soy Stingy y todo es mío Este puente instrumental también es mío El suelo y el techo son míos Lo que sientes es mío Tú ya lo sabes Ahí tienes la clave Todo es de mi propiedad Todo lo que ves es mío Y es una gran canción Todo es mío Todo es mío De mi propiedad De mi propiedad Cosa 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 ¡Gracias!